Vamos a hacer la lectura de un texto bíblico, Evangelio según Lucas capítulo 14, comienzo en el versículo 25, seleccionaré algunos y concluyo con el versículo 33, dice así, grandes multitudes iban con él, es decir, con Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor hablaba también de que tomar la cruz cada día y seguir a Cristo para ser realmente su discípulo. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con el ajuste de la vida a Dios. Todos tenéis el libro de estudio, bien. ¿Lo habéis leído? Bueno, eso no es tan seguro, pero más o menos. ¿Notáis que hay una progresión en el desarrollo del libro o no? Hemos comenzado al principio por la importancia de conocer a Dios y hemos visto que conocer a Dios es una necesidad real para que Él nos hable y nosotros lo oigamos y para entender que quien habla y quien nos habla es Dios. Lo hace por un propósito específico, que nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Es precisamente en la voluntad de Dios donde están las bendiciones de la vida cristiana. Si yo conozco a Dios pero no estoy donde Dios está actuando, es mi vida un fracaso. Ahora, para estar en relación con Dios, para conocer a Dios, actuar conforme a Dios, la dinámica de la vida cristiana no puede ser otra que la que en un principio nos llevó a conocerle, que fue la fe. A ver si puedo explicar esto o quiero que quede claro. Cuando tú has creído en Cristo, lo has recibido como salvador personal, has conocido a Dios. Lo dice el Señor. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer, por supuesto, no es tanto un asunto intelectual sino de relación. Conocéis, muy bien, valga la redundancia, que el verbo conocer en la Biblia denota mayoritariamente relación. Por ejemplo, abres el libro de Génesis y después de la creación lees estas palabras. Y conoció a Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Luego, ¿cómo la conoció? Ya la conocía. Yo creo que Eva en el huerto no podía pasar desapercibida. El amigo nuestro padre primero, Adán, era un hombre que durante un tiempo en el huerto disfrutó de absoluto silencio, solo los pájaros y los animales. Y de pronto, Eva, como ayuda idónea, Dios se la dio para que dialogase con ella. Es el primer concepto teológico de ayuda idónea. Dios da a la mujer, no para que le limpie el huerto, sino para que hable con ella y gobierne en comunión con ella. Porque el control del mundo, el gobierno del mundo, Dios lo dio a los dos, al hombre y a la mujer. Y habla ahí en plural, enseñorearos, gobernantes. Por tanto, el que gobierna el hogar, no importa la dimensión que sea. Bajo su sola autoridad es un dictador. No está conforme al pensamiento de Dios. Ahora, donde yo quería llegar es que aquel conocimiento íntimo, personal, matrimonial, trajo un resultado del nacimiento de un hijo. La vida eterna, dices, que te conozcan, que estén en contacto, en comunión contigo. El único que tiene vida eterna, ¿quién es? Dios. Nadie más que él tiene vida eterna, porque nadie más que él es eterno. Ahora, cuando tú entras en contacto, en comunión, en convivencia, en unión vital con Dios, la vida eterna de Dios se te comunica a ti y tú tienes vida eterna. Cuando tú crees, has depositado tu fe en el Salvador y se produjo el milagro del nuevo nacimiento, ¿verdad? Bien, hoy tenemos que avanzar. La fe es necesaria para entender lo que Dios quiere, porque después de la justificación viene la santificación y la santificación es una vida por fe, ¿o no? Hay algunos que se salvan por gracia y se santifican por obras. Pues no, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? El querer y el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dice que la vida cristiana es, no vivo yo más, vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios. De modo que la fe produce un encuentro y genera también una dinámica. Estuvimos hablando de esto y estudiando esto la semana pasada también. Hoy tenemos que avanzar, porque la fe auténtica produce siempre crisis. Y crisis no significa fracasos o traumas, significa simplemente una reorientación. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con esto. La necesidad que tú y yo tenemos de ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y esta es la consecuencia natural de la experiencia de fe. Primer asunto que se trata ahí en el estudio. Es necesario ajustar la vida. Lo digo como dice literalmente el libro. Los ajustes son necesarios. Los relatos bíblicos de creyentes a lo largo de la historia ponen de manifiesto esta realidad. Que cada uno de los que han creído tuvieron que hacer ajustes en su vida. No hay duda ninguna que en la vida cristiana los ajustes tienen que ver con Dios y con su programa. A ver si puedo explicarme. El libro está diciéndonos Dios tiene un programa que está ejecutando. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabes cuál es el programa? No. Búscalo. ¿Lo has encontrado? Sitúate ahí. Pero el programa de Dios exige un cambio en tu vida y en la mía. Es decir, Dios los llama a hacer los ajustes necesarios. Y este ajustar la vida a Dios es no sólo necesario. Es también urgente. Es decir, no podemos demorar. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que cuando Cristo llamó a alguien el llamado fue inmediato o no? La respuesta tenía que ser ya. No puedo decirle al Señor. Bueno, Señor. Mateo no le dijo al Señor. Mira, déjame cobrar lo que me queda para los impuestos del templo. Y luego después de hacer las cuentas y devolver el dinero ahí dentro de una semana o semana y media. Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo? Ajustó. Dejó todo lo que antes tenía valor y generó una posición diferente en relación con Dios. En los ajustes el creyente avanza. ¿Sabes en qué esfera? En la esfera de la obediencia. Es decir, haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. Rechazar los ajustes es inhabilitar la vida para el programa de Dios. Lo estamos entendiendo todos, ¿verdad? Yo sé que hablamos todos castellano, pero a veces las cosas que se dicen no se perciben bien. Ahora, lo que yo quiero deciros es que rechazar los ajustes significa que la vida no es válida para estar en el propósito, en el plan de Dios. Por una razón. Porque la fe requiere siempre acción. ¿Recuerdas lo que dice Santiago en su capítulo 2 y versículo 17? La fe que no produce obras es muerta en sí misma. Ahora, yo debo preguntarme, el ajuste que Dios pide de mí, ¿en qué consiste? Bueno, el resultado es la acción conjunta de dos cosas. Ajustes, es decir, cambio de orientación junto con obediencia. Las dos cosas humanas sumadas me sitúan en el programa y en el propósito de Dios. La Biblia enseña, y tengo que entenderlo yo para mi vida personal. Cuando estaba leyendo el estudio decía, Samuel, aún te faltan hacer muchos ajustes, ¿eh? Bueno, ya voy mayor, Señor, y no me queda tanto tiempo para hacer ajustes. Pero Dios me dice, tienes que hacer ajustes. Necesitas hacer ajustes. Y los ajustes, según Dios, son enormemente importantes. Porque Dios habla sobre lo que va a hacer. Y exige que tú te ajustes, ¿a qué? A lo que Él quiere hacer. Tú estás en un camino. A veces pensamos que el camino que nosotros estamos llevando en nuestra vida cristiana es el correcto. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo tu obra, etcétera, etcétera. Pero Dios me dice, es que yo no quiero que hagas esa obra. Quiero que hagas lo que yo quiero hacer ahora. ¿Y esto qué exige? Exige que yo tengo que moverme de donde estoy y obedecer a Dios. Hay muchísimos ejemplos bíblicos. Permitidme recordaros alguno. Hoy voy a estar muy ajustado a los ejemplos del libro. Porque algunas veces alguien me dice, es que tú pones ejemplos que no están en el libro y ahora yo no los encuentro. Bueno, hombre, efectivamente puede ser que no los encuentres, pero son ejemplos equivalentes a los que hay en el libro. En el grupo de conexión donde nos reunimos los lunes, muchísimas veces le digo, no voy a poner los ejemplos que hay ahí o a llamar la atención, porque ya los tenéis en el libro, leedlos. Escuchad lo que tenemos que hacer, ajustemos nuestra vida. Ejemplos del libro. El libro dice que Noé tuvo que hacer un ajuste para poder construir el arca. ¿Qué fue? Bueno, salir de la rutina que llevaba cada día. No sé lo que hacía Noé. Una de las cosas que me dice la Biblia es que Noé caminó con Dios. ¿O no? Sí, tenía tiempo devocional, era un hombre que tenía seguramente sus trabajos cotidianos, etcétera, etcétera. Y de pronto Dios lo lleva para que construya un arca en un lugar donde es imposible que nadie construyera un barco y menos de ese tamaño porque no había por allí cerca algo para hacerlo navegar. ¿Qué tuvo que hacer Noé? Dios me llama, el programa de Dios es que construyo un arca. ¿Qué tengo que hacer yo? Ajustar, porque además quiero obedecer. Abraham. Abraham no podía ser el jefe, el patriarca, el que genera el padre de la nación hebrea si no hace un ajuste. ¿Cuál es? Bueno, Abraham está en Ur de los Caldeos, es uno de los que viven en aquella ciudad. Y de pronto Dios le dice, eh, fuera de esa ciudad. ¿Crees tú que Abraham no estaba bien en Ur? Humanamente hablando, seguro que sí. Era una de las ciudades más importantes del mundo de entonces, con cultura, con comodidades, una ciudad grande. Y Dios le dice, Abraham, sal de ahí. Y la vida de fe de Abraham le obliga a hacer ajustes. Porque no era que él viviese en Ur y que tuviese un hijo. Es que Dios tenía un propósito. Quiero construir, quiero hacer una nación en Canán, no en Ur. De manera que Abraham tiene que hacer los ajustes en esa demanda de fe. No hace mucho tiempo hablaba el domingo por la mañana del doble llamado en relación con Moisés. ¿Tuvo que hacer un cambio de vida, Moisés? Cuando él no quiso hacer el cambio de vida, Dios lo obligó a hacerlo. Permitidme que lo diga así. Aquí tenemos un hombre preparadísimo para gobernar el pueblo, para conducir el pueblo, para escribir las leyes que Dios da al pueblo, para todo preparadísimo. Pero Dios tiene que decirle, Moisés, es que no es tu programa, no consiste en matar egipcios, consiste en que tú me sigas. Y Dios obliga a Moisés por la persecución, le lleva a hacer ajustes en su vida. De modo que de grande en Egipto a pastor de ovejas en Madea. ¿Cuál es el resultado final? Moisés entra en el programa de Dios y hace ajustes. David, David tuvo que hacer ajustes. Moisés dejó sus ovejas. ¿Dejó sus ovejas para qué? Para poder ser rey de Israel. Y Amós, Amós deja sus higueras. Me encanta Amós. ¿Leíste Isamós últimamente? Amós. Es un librito tan chiquito y está metido ahí en el medio del profeta que es un problema encontrarlo siquiera. Bueno, Amós era un pastor, le encantaban las higueras, todo lo que era del campo. Él tiene que dejar eso por una llamada de Dios y una vida de fe para predicarle a Israel. Jonás, ¿tuvo que hacer ajustes, Jonás? Pues ya lo creo. Así que Jonás está cómodo. Jonás, mira, tienes que ir a predicar a Nínive y a hablar. ¿A Nínive? ¿Yo? ¿Y qué le voy a decir a los de Nínive? Pues simplemente algo muy sencillo. De aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. ¿Ese mensaje? No, porque yo te conozco y yo sé muy bien que tú vas a tener misericordia y yo voy a quedar muy mal con los que están en mi entorno y van a decir no es profeta de Dios porque predicó lo que no se cumplió y además predicó a los gentiles, a los enemigos de Israel. ¿Tuvo que hacer ajustes? Sí, para estar en el propósito de Dios. Voy al Nuevo Testamento. Ahí tienes tres hombres, Pedro, Santiago y Andrés. Industriales. Posiblemente alguno de ellos fuese una pyme, ¿sabe lo que es? Una pequeña y mediana empresa, pero tenían una industria. Industria importante en aquel tiempo en el mar de Galilea. Tenían incluso empleados y de pronto Dios les dice, señores, venid conmigo. ¿Tienen que hacer ajustes? Escucha la Biblia. Dejando a su padre y a los jornaleros, se fueron con Jesús. Ahí mencioné al principio a Mateo, el publicano. Tenía una enorme responsabilidad Mateo. Sabéis que los romanos vendían, anualmente vendían los tributos de una zona por un importe y el publicano que pagaba y que compraba, si era un publicano principal que compraba eso y pagaba el impuesto y luego lo recaudaba, muchas veces lo que hacía era cobrar por encima Para ganarse él un beneficio mayor que el que los romanos le daban. ¿Qué hizo Mateo? Tuvo que cambiar de orientación. Dejó lo que estaba haciendo para seguir a Jesús. El resultado de eso, bueno, entre otras cosas, escribe uno de los evangelios. Ese era el propósito de Dios para Mateo. No era el de ser cobrador de impuestos, era el de ser seguidor de Cristo. Por eso, hermanos queridos, la primera parte de ese estudio de la semana me está llamando a que necesito hacer ajustes, hacer cambios en mi vida. ¿Por qué hemos de entender que para estar en el programa de Dios tenemos que rendir la vida a Dios? ¿Lo entiendes? Dios no exige algo, exige todo. El que quiere seguir a Cristo tiene que tomar su cruz. ¿Cuánto tiempo? Cada día. A veces cuando leemos el versículo tenemos la idea de que Dios nos llama al sufrimiento. La cruz no contiene siempre sufrimiento. La cruz es señal de cancelación de vida. Yo puse muchas veces de ejemplo, permitidme que lo repito una vez más. Cuando yo estaba estudiando, estudiaba, en la universidad había unas asignaturas, una de ellas era una célebre materia que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Bueno, y esta materia iba acompañada, al menos donde yo estudiaba, de otra... No digo tontería, pero me vino muy bien. Mecanografía. Tanto el de Formación del Espíritu Nacional como la profesora de Mecanografía creían que esas eran las materias troncales de la carrera. Y la de Mecanografía, peor que ninguna. Cuando tú entregabas el ejercicio, lo primero que hacía era verlo así, si estaba cuadrado. Sabes que no es un ordenador, ¿eh? Es una máquina de escribir. Y tiene sus complicaciones. Entonces, faltas. Nosotros íbamos y comprábamos una resma de papel en un almacén que había en Santiago. ¿Sabes lo que es una resma de papel? Bueno, pues son no sé cuántas hojas de papel, pero enormes. Que no sé si cabían 10 o 12 o no es cuantos folios en cada carilla. Comprábamos una resma de papel. Regateábamos al señor que las veía. Pagábamos el importe. ¿Y sabéis a dónde íbamos? Con ese rollo de papel a una imprenta. Cada vez que el viejito de la imprenta nos veía entrar. Ya se le oía maldecir desde la puerta. Pero nosotros entrábamos. Eh, bueno, tal, córtame. Cortaba los folios. ¿Y cuántos hay tantos? El papel era de una calidad excepcional. Era el papel que estaba situado justo después de las servilletas de papel o del papel higiénico. Así de bueno. Y nosotros agarrábamos la hojita de papel, la metíamos en la máquina. Taca, 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 taca. ¿Nunca te equivocaste al escribir? Sí. ¿Y qué haces hoy? Nada, retrocedes y una letra nueva encima no pasa nada. Uy, en aquel tiempo, una letra equivocada, había que borrarla. Y nosotros teníamos una goma de borrar que se llamaba goma de tinta. Otro invento de aquel tiempo, no sé qué era. Era una gomita redonda que tenía una... ¿Sabéis de qué hablo? Los modernos no tanto. Tenía un redondelito de metal en el centro de la goma para pasar un cordel. En las oficinas le pasaban el cordel, le hacían un nudo y quedaba la goma colgando. No se perdía la goma. Aquella goma era dura, más dura que el alma de un pecador impenitente. Y además con el tiempo se endurecía más. De modo que cuando ibas a borrar, el papel era malísimo y empezabas a borrar. ¿Sabes lo que pasaba? Se rompía el papel. ¿Sabes lo que tenías que hacer? Sacar el papel y meter otro nuevo y hacer así. Cuando escribíamos una nota a un colega del curso y te equivocabas, ¿sabes lo que hacía? Lo que se hizo siempre, retroceso y una X encima de la letra. La letra que estaba debajo no valía. Lo que valía era lo que había antes de la X y después de la X. Mira qué ejemplo. La cruz cambia tu vida. Hay un antes de la cruz y un después de la cruz. Y la cruz significa que debajo de ella estaba tu vida antes y ahora ya no está. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ajustes. El supremo ejemplo de ajuste en la vida lo tienes en el hombre perfecto que es Cristo. Escucha lo que dice. Está el texto también en las notas. Segunda a Corintios capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre. Siendo ajuste o no. El apóstol Pablo dice es que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que sujetarse. Hubo un ajuste en su vida. Y ser discípulo de Cristo, lo leímos antes, exige un ajuste. Porque el que no renuncia a todo cuanto tiene incluyendo su propia vida, no debe ser mi discípulo. ¿Dice eso? No señor. No dice debe, dice no puede. Porque ser discípulo de Cristo es vivir a Cristo y Cristo renunció a su propia vida. Ajustes. Ahora todo esto nos lleva a un proceso. Conocer la tarea que Dios está haciendo, la tarea divina. Consolidar la fe haciendo los ajustes y viviendo las crisis de fe. Oye, que cada vez que tú haces un ajuste, se produce una crisis de fe. Tienes que entenderlo. Esta es la experiencia cotidiana. Para poder obedecer a Dios incondicionalmente. ¿Lo comprendes? Y alguien se puede preguntar, ¿y por qué tantos ajustes? Bueno, Dios te contesta. Porque mi camino no es como el tuyo. Y mi pensamiento no es como el tuyo. Cuanto más alto es el cielo que la tierra, así también mis caminos son más que los vuestros. Y mis pensamientos más altos que los vuestros. Dios piensa de una manera. Y dice, tú tienes que venir a mi terreno y pensar como yo. Esa es la vida de fe. ¿Comprendes esto? Hermanos, queridos. Ya parezco el abuelo. Tengo muchos años. ¿Sabías que tengo muchos años? Tengo muchos años. A lo largo de todos estos años. Cuando me paro a pensar, los enormes momentos de crisis de fe en mi vida. Me asombró. Pero todos ellos fueron necesarios, no para que Dios se situase en mi terreno, sino para que yo estuviese en el terreno de Dios. Segundo lugar, ahí en el libro dice, ¿cuáles son las clases de ajustes? Y Dios demanda algo. ¿Quieres que te diga cuál es el ajuste que Dios quiera? Quiere una entrega absoluta a Dios. ¿Lo entiendes? Lo voy a decir de otra manera. Tú renuncias a lo tuyo totalmente para ajustar tu vida a los planes, a los propósitos de Dios. Y en esas circunstancias vas a necesitar hacer ajustes muy especiales. Por ejemplo, tendrás que hacer ajustes en entretenimientos diarios, en proyectos personales. Tienes que hacer ajustes, tendrás que hacer ajustes en relaciones familiares, donde tienes que colocar a tu familia y a tus amigos frente a la obra de Dios. Tienes que cambiar en tu forma de pensar, dejando a un lado las orientaciones que te son queridas. Yo tengo muchísimas. Me cuestan cada vez más dejarlas. El otro día hablaba con Susana en casa de ciertos cambios que se van a producir en mi vida en poco tiempo. Y hablábamos de mil cosas. Y ella paró un momento y me dijo, oye, ¿pero tú quieres cambiar eso o no? Bueno, pues sí, tienes que hacer ajustes. Lo más tremendo es que tú tengas que dejar lo que es muy querido para ti. ¿Entiendes? Y hay un cambio, porque Dios tiene un tiempo y Dios ajusta tu vida a otro plan, a otro programa, a otras cosas. En el área de los compromisos, tienes que buscar cuál es el lugar que ocupa la iglesia y cuál es el lugar que tiene que ocupar la familia. Déjame parar un minuto aquí. Muchas veces disculpamos por fidelidad a la obra y a la iglesia, a nuestra falta de atención a la familia. No te extrañes si tus hijos están hartos de tu comportamiento. La iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Crees que lo va a cumplir o no? Muy bien. La familia es tu responsabilidad. Porque en el ámbito de la familia tú eres además reflejo de Cristo y de la iglesia. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Esto exige un ajuste continuado. La fe permite ese ajuste. Es posible que seas llamado a hacer las cosas que solo Dios haría. Y solamente puedes hacerlas cuando Dios te conduce si tú dejas de hacer las cosas que sabes hacer. ¿Me entendiste? No, vaya rollo de frase. Dios quiere que tú hagas en tu vida las cosas que Él quiere que hagas, no las que tú quieres hacer. Ya lo dije mucho más fácil. ¿Entendemos esto? El ejemplo de Bezalel y de Aoliab es muy sencillo y muy elocuente. ¿Qué hacía Bezalel y Aoliab en Egipto? Bueno, tenían una joyería a la puerta del palacio del farón. Y vendían oro bien trabajado. ¿Sabes lo que hacían? Ladrillos en Egipto. Amasando masa y haciendo ladrillos. Y ahora viene a construirse el tabernáculo. Dos orfebres en oro. ¿Pero dónde aprendieron esto? Tú abres la Biblia en Éxodo 31, 1 al 6 y lees aquellas palabras aquí, esta vez a Leelia Oliab, en el cual pongo mi sabiduría para que hagan el proyecto. Ajustes en la vida, cuando Dios te llama a un ajuste, te va a dar el poder necesario para vivir en esa nueva dimensión. Los ajustes son para bien, permanentemente en nuestra vida. Déjame ilustrarlo un momento. Conocí hace muchos años, Susana lo vio una vez en Ecuador. Esto conocí hace muchos años un encantador hombre. Piloto de alas de socorro. ¿Sabes lo que es alas de socorro? Las avionetas que vuelan en la misión desde Ecuador a la selva. Este hombre, yo volé con él un día hacia el lugar de los Guauronis, de los Aucas, y lo que me impresionó fue el aspecto. Permíteme que lo ilustre de esta manera. Cuando los ojos del concilio se pusieron en Esteban, ¿qué vieron? El rostro de un ángel. ¿Recordáis eso? Era encantador. Atraía. Con una cara que despedía paz en el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Volamos. Regresamos. Bueno, cuando se habla de volar a esos lugares. Tú ves desde arriba la pista. Es una pista impresionante. Cemento, la torre de control. Es una trocha de tierra abierta entre árboles. Y cuando el avión, la avioneta, está en el suelo y llueve, no sale, porque hay barro. Nos dijo este hombre, debemos marcharnos cuanto antes porque hay una tormenta grande en ruta y si nos alcanza, tendremos que aterrizar por donde podamos. Bueno, allá nos fuimos. Cuando llegamos al aeropuerto de Quito. Y aterrizamos. Y aterrizamos. Él dijo, gracias, gracias, señor. Y me dijo a mí que iba a su lado, mira atrás. Nubes negras entrando por la cabecera de pista del aeropuerto. Y el aeropuerto tuvo que cerrarse por una tremenda tormenta. Mientras esperábamos que el chaparrón escampara, yo le dije, oye, ¿me dejas hacerte una pregunta? ¿Cómo no? ¿Me puedes contar cómo estás volando tú aquí? Y se echó a reír y dijo, no, eso no tiene importancia. Y cuéntame. Y él me contó, por fin, después de mucha existencia, me dice, yo era piloto de la TVA, de la compañía americana. Y mi misión era volar con un reactor desde Nueva York a Londres, Londres, Nueva York, todas las semanas. Y un día cuando yo iba a subir al avión, vino un miembro de la iglesia y me dijo, oye, acabo de regresar de la conferencia misionera. Y metió la mano en el bolsillo y me dio un cassette. ¿Recuerda los cassettes? Bueno, me dijo, escúchalo, es el último mensaje. Y cuando el comandante, volando de noche, esto puso todo el avión en orden y él no tenía que tocar nada, puso el cassette en la radio que tenía allí y empezó a oír lo que decían. Él me contaba, ¿sabes? Un mensaje normal. Y de pronto, el predicador dijo, ¿qué tienes en tus manos para Cristo? Es muy simpático el hombre. Me dijo, ¡un reator! E inmediatamente dijo, pero no es mío. Y un buen día este hombre bajó del avión, se fue a la Secretaría de Alas de Socorro. Con su expediente y le dijo al secretario, tengo trabajo aquí para volar. El secretario abrió el expediente y vio toda aquella, aquel, aquel currículum de la vida de él. Dijo, comandante, aquí no podemos ofrecerle ni la milésima parte de lo que usted está ganando. Dijo, dice, yo no te pregunto por el sueldo, te pregunto si hay trabajo. Y ese hombre dejó su vida, hizo ajustes y volaba llevando misioneros y trayendo enfermos de la selva. Dios demanda de ti, de mí estoy. ¿Estás dispuesto? La obediencia es costosa. A Cristo le costó la vida. Y en el programa de la iglesia, de nuestra iglesia, hay que elegir entre la obediencia o lo que tú quieres. Si alguien me preguntase ahora mismo, ¿tú qué querrías aquí en Vigo? Pues mira, una iglesia con dos mil miembros. De verdad, os lo digo de verdad. Y un edificio tremendo. Y que los domingos tuviese que venir la policía, como ocurre a veces en iglesias americanas, para facilitar la salida de la gente. ¿Sabes lo que Dios me dice todos los días? Eso es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Aquí está la cuestión. Los ajustes. Entonces, hace muchos años, estando en el ministerio, me pasé por Madrid en la organización Evangelismo en Acción. No sé si alguno la conoce. La que plantó la obra misionera a las iglesias del norte del País Vasco. Y cuando llego allí, Juan Gili, que era mi amigo, me dice, mira, fíjate qué bibliobús acabamos de comprar. Oye, un bibliobús en aquel tiempo, carrozado especial sobre un chasis de Mercedes, biblioteca allí llena de libros, una cama, la cocina. Y venga, aquello era un tanque. Esto, un retro, un proyector de 35 milímetros con una pantalla retro para que lo vieran en la calle, altavoz. Era un tanque misionero. Y me dijo, ¿quieres probarlo en verano? Yo le dije, yo voy a estar un mes en Calvos de Bande. Si tú no lo vas a usar, yo lo llevo. Anduve con ese bibliobús por todas las aldeas y los pueblos de la zona. Llegabas a un pueblo a las 7 de la tarde y ponías, entrabas con el coche con música y anunciabas a las 10 de la noche en este mismo lugar una película. Y tenías ahí un montón de gente. De volví el bibliobús. Un día le llamé y le dije, Juan, ¿cómo va el bibliobús? Me dijo Samuel, estoy buscando una pareja que quiera ocuparse del bibliobús. Ese bibliobús no sé si estará hoy, pero fue para Rumanía. Porque Dios está pidiendo ajustes, señores. Y está preguntándome esta noche a mí, ¿dónde estás tú? Y ¿dónde está mi programa personal? Cuando Dios habla, Dios se comunica también por su pueblo. ¿Tú crees esto? Bueno, no estoy hablando de carismatismo ni nada de esto. Vosotros sabéis muy bien que no. Pero Dios habla a su pueblo. En muchas ocasiones, en Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia la que escogió los diáconos. ¿Recordáis esto o no? De acuerdo con unos parámetros. Dios habla para su pueblo. Cuando tú pidas a la iglesia que ore por algo. Para confirmar algo. Pero estate dispuesto a dejar lo tuyo para aceptar ese algo. ¿Me estás siguiendo? Bueno, gracias iglesia porque has estado orando por punto de misión, no sé qué. Gracias, muchas gracias. Sois muy buenos. Pero yo quiero abrir un punto de misión en otro lado. No, 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 no. No es tu obra. Es la obra de Dios. ¿Cuándo entenderemos que Dios bendice solo su obra? ¿Cuándo lo entenderemos? Pues me cuesta mucho trabajo entenderlo. Mis muchos fracasos obedecen a eso. A no dejar que Dios haga su obra. Solo Él la puede hacer. Por último. Tengo que tener dependencia total de Dios. Jesús me dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo mira su obra. ¿Te has parado a pensar en la obra de Pablo? Dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo todo. Desde aquí hasta el lírico, hasta la frontera norte del imperio, todo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El primer ajuste que tengo que hacer yo, que tiene que hacer la iglesia, es volver incondicionalmente a Dios. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. Isaías capítulo 14, versículo 24. ¿Quieres otro texto? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46 y versículo 10. Hoy, mis queridos hermanos, me asombra la estructura de planificación de muchas iglesias en el mundo. Que son como gaviotas. Gritan mucho. Sirven para poco. Son como golondrinas que vienen y van. Y hoy hay un sistema y mañana hay otro sistema. No digo que la iglesia no tiene que cambiar, por favor. No estoy hablando ni por sueño que tenemos que venir a la reunión con pantalón de rayas. O chaqueta de rayas y pantalón negro como cuando yo era un niño pequeño. No, no, no hablo de eso. No digo que haya que tener un estilo de música o otro estilo de música. No digo que haya que tener un culto o dos cultos o cinco cultos o una obra. No es eso. El asunto es que la iglesia descansa en Dios, en su programa, en su propósito. Y está dependiendo del Espíritu Santo y mientras tanto seremos unos fracasados, imitadores de otros fracasados. Dios llama a hacer ajustes, hermanos, profundos, serios, en tu vida y en la mía. Y el Espíritu nos ayudará a cumplir la voluntad de Dios. He aquí estoy a la puerta y llamo. La odisea. He crecido. Yo soy rica. No tengo ninguna necesidad que le dice Dios. Eres un pobre, un miserable, un ciego y un desnudo. Y te aconsejo que hagas un ajuste, volver a mí. Vuelve a mí y toma lo que es de valor, el oro, para comprar vestidos que cubran tu desnudez y colirios para que te dejen ver. Porque la gloria de la iglesia estaba en la puerta de la iglesia. Diciendo a los creyentes, habrá alguno que abra la puerta. Es lo que Dios hace esta noche con nosotros. No somos muchos. Si Dios cambiase tu vida y la mía hoy, seríamos imparables. ¿Comprendemos esto? Y es el Dios de la Biblia que llama a la puerta de mi alma hoy. Y me dice, ¿estás dispuesto a un ajuste? Eso significa pagar un precio. ¿Estás dispuesto a pagar un precio? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y resulte todo con ellos. Yo pido a Dios, clamo a Dios, que el Espíritu me lleve a mí, primero y a vosotros también, a hacer ajustes. Padre nuestro y Dios nuestro, te agradecemos, querido Señor, por tu ayuda, por tu bendición, por tu misericordia, por tu gracia. Por las lecciones que este libro trae a nosotros de tu parte, Padre amado. Ayúdanos a hacer las correcciones necesarias en nuestra vida. Déjanos conocer dónde estás tú, para que nosotros estemos contigo. Ayúdanos a que valoremos conforme al pensamiento de Cristo lo que tenemos que hacer para que tú puedas bendecir la obra que es tuya y que entregas en nuestras manos para tu gloria y no para la nuestra. Dios del cielo, perdona nuestras faltas y ayúdanos a seguir las pisadas del Maestro. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.